Hola chicas, espero que se encuentren super bien Este video es super cortito Ya que mañana domingo a las 3 de la tarde Voy a estar en el Instituto Salesiano Que está en la avenida Brasil Les voy a dejar toda la información aquí en la cajita Disculpe que no les había avisado antes Pero es que la verdad He estado muy muy ocupada Pero no quería dejar de avisarles a ustedes A mis chicas, así que bueno, las que puedan ir Las espero ahí a las 3 de la tarde Hasta las 6 más o menos que me voy a quedar Voy a estar en el stand 61 Con una marca de productos naturales De cuidado de la piel Para así asesorarlas en sus compras Van a ver clases, sorteos Y pues vamos a conocernos y a pasar un rato super chévere Así que toda la información la vas a poder encontrar aquí abajito Y bueno, nos vemos mañana Chao